Si les parece, me gustaría hacer un mapa de situación antes de continuar con el curso. Teníamos que haberlo hecho antes. Si son tan amables, levantan la mano, si no les importa, los que lleven más de tres años en este sector, en esta profesión. Aproximadamente un 90%, ¿no? Que la dejen levantada los que lleven más de cinco años. Más o menos de 50. Más de 10. Más de 10. Estamos hablando ya de un 25. Más de 15. Más de 15. Un 5. ¿Y más de 20 hay alguno? ¿Una? Uno. 5% y 1%. A ver. Vale, y ahora una pregunta un poco indiscreta. Vamos a ver. En los últimos 12 meses, o sea, desde octubre del 2006 a septiembre de este año, que levante la mano el que en alguno de estos 12 meses haya vendido como mínimo durante un mes tres viviendas. Tres viviendas o más, claro. Tres o más. A ver. 15% aproximadamente. Que la dejen levantada los que hayan vendido en alguno de estos 12 meses cinco o más viviendas. ¿Eh? La oficina. La oficina. Más o menos. Más o menos igual, ¿verdad? O sea, los que venden tres, venden cinco. ¿Eh? Más de 10. Algún mes que hayan vendido más de 10. Ya bajamos a un 2%. Más de 15. ¿Alguien ha vendido más de 15? ¿Ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Jesús Carlos. Pues Jesús, luego en el café más de uno va a querer hablar contigo, seguro. Vale. Más de 10 estaríamos en el 5. El 1%. ¿Alguien ha vendido, Jesús? ¿Vendiste 20 en alguna ocasión? ¿Has vendido más de 20? 24. Es el récord, ¿no? ¿En qué mes? ¿En agosto? ¿En este agosto? Pues felicidades, porque más precisamente no es el mejor mes del año, precisamente, ¿verdad? Bueno, vemos, quería ver con esto, mira, más del 15% del sector se cumple la regla, ¿eh? ¿Habrán oído alguna vez la regla del 80-20, verdad? Es aplicable casi a todos, ¿eh? Bueno, pues el 20% del capital mundial está repartido entre el 80% de la población y el 80% del capital mundial está en el 20% de las manos. Eso es aplicable a cualquier cosa que hagamos, ¿eh? Más o menos aquí se cumple el 15-20% del sector, está haciendo unos volúmenes de negocio. Pues el resto, pues puesta a trabajo, ¿verdad? Cuando, en el momento que hay alguien que es capaz de hacerlo, señores, entendamos esto, todos podemos hacerlo, ¿eh? Lo más importante aquí es asumir y dejar, vamos a ver, yo me acuerdo, nosotros empezamos en el año 87 y hasta el año 94, pues pasamos más hambre, yo no sé ni cómo sobrevivimos a esos 7 años, porque además, para colmo, nos pilló toda la crisis del 91, 92, 93, en España hablan de la crisis del 93, ¿verdad? Esa fue la crisis en la economía española. Ustedes saben que el sector inmobiliario siempre llega dos años antes. Empezó realmente en el 91 y, bueno, fue a raíz del año 94 que todavía, sin embargo, estaba hasta el 95, 96, no empezó la economía española a despegar y ya en el año 94 empezamos a despegar nosotros. Y fue en el momento que yo tuve claro, durante los 7 primeros años me los pasé justificando, pues, que la cosa estaba muy mal, que todo el mundo estaba igual o muchísimo peor que yo, etcétera, etcétera. Bueno, me servía para estar un poco más tranquilo, pero no pasaba ni a mis cuentas corrientes, ¿vale? En el momento que asumí que no había por qué, conocí a personas que no estaban en esa situación y que al revés, me decían, bendita crisis, yo estoy haciendo los negocios del siglo precisamente ahora. Cuando todo el mundo, si lo analizan y estudian biografía, verán que los grandes capitales, las grandes fortunas, se inician siempre en etapas de crisis. Crisis no es ni más ni menos que momentos de cambio, y cambio es igual a oportunidad, ¿verdad? En el momento que empezamos a asumir aquello, y empezamos a tomar conciencia, oye, no, a pesar de la crisis, no hay por qué, no tengo por qué estar vendiendo estos niveles, yo me acuerdo que en el 93 cerramos el año nuestro séptimo ejercicio, ¿eh? Cerramos el año con 13 operaciones. A las comisiones, hace 15 años, y a los precios de hace 15 años, ya te digo, es que las comisiones, yo no sé ni cómo sobrevivimos, porque las comisiones eran de 80, 100.000 pesetas, los pisos valían 4 o 5 millones, y al 3%, imagínate, ahora hoy día, con 13 operaciones, medio que sobrevive, ¿eh? A los precios de hoy, las comisiones de hoy. Cinco años después, la progresión fue esta, simplemente empezamos a hacer cosas nuevas, y sobre todo actitudes nuevas, ¿eh? En el 93, a los cinco años siguientes, fueron 13, 45, 75, 125, 225 y 302 operaciones, hablamos operaciones firmadas en notarías, ¿eh? En ese plazo de cinco años, cuando el resto del sector todavía no había despegado, y todavía la gente, pues, me acuerdo en mi competencia en Sevilla, seguían hablando de que la cosa estaba muy mal, etcétera, etcétera. En el momento que hay alguien que lo pueda hacer, señores, lo podemos hacer todos, simplemente vamos a cambiar modelos, y vamos a ajustarnos a las nuevas realidades del mercado, y veremos que realmente no hay dificultad para ello, ¿vale? Hablábamos antes que un gerente debía de formar, debía de dirigir y debía de supervisar, ¿vale? Habíamos visto lo de la formación, con respecto a la dirección, ¿qué es lo que debo hacer yo con mi equipo de comerciales? Bueno, debo marcarle objetivos, ahora veremos un poco más en profundidad cada una de estas diapositivas. Ahora, realmente, si no sabemos a dónde vamos, nunca vamos a llegar, ¿eh? Yo, eh, fue una de las cosas que hicimos en ese año 93, en diciembre del 93, yo me acuerdo que nos enfrentamos a la decisión de cerrar o continuar. Una oportunidad que, alternativa que nos surgió, falló, y dijimos, bueno, pues, ya vamos a hacer, no voy a quedar en casa, seguimos para adelante. Y fue una de las primeras cosas, me dijeron, mira, Azulí, planteate un objetivo y escríbelo, lo que no se escribe no se realiza, ¿vale? Marca un objetivo, cuando uno sabe a dónde va, es como si el mundo se apartara para dejarte camino, ¿verdad? Cuando no sabemos a dónde va, parece que el mundo conspira en contra de nosotros, es una realidad, hablen locos. Cualquier persona que conozcan ustedes, que hayan triunfado en cualquier profesión, verá que es un denominador común en sus hábitos, ¿eh?, profesionales. Que planifican y saben perfectamente hacia dónde van. Planifique esos objetivos, construya su éxito en base al éxito de los comerciales. Ya digo, yo aprendí, digo, aquí no se trata de que gane dinero yo, llevo siete años intentando ganar dinero y no me comí una rosca todavía. Me voy a enfocar en que ganen dinero los comerciales. Oye, fue mano de santo. En el momento que yo empecé a preocuparme de que los que ganaran dinero fueran ellos, se me acabaron todos los problemas, ¿eh? Planifica con cada uno de ellos y averigua qué es lo que les hace venir a trabajar todos los días. Plantea metas, ahora lo veremos también. El secreto de las metas es fijarlas a largo plazo y que sean ambiciosas, pero creíbles. Pero hay que marcarlas a largo plazo, pero fijarlas y analizarlas a corto, ¿vale? Ahora veremos también cómo se hace eso. La concentración, ahora lo veremos también. Bueno, tenemos una cantidad de distorsionantes de nuestras jornadas y de cosas que nos distraen, ¿eh? Tremenda. Concéntrate en lo que tienes que hacer en esa jornada y olvídate del resto. Ahora lo veremos también cómo se hace esto. Y enfócate en el servicio. De la misma manera que en el momento que empezamos a enfocarnos en los que ganaran los dineros fueran los comerciales, pues lo mismo te digo con tus clientes. Olvídate del dinero, enfócate en dar servicio a los clientes y el resto vendrá por añadidura por sí solo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!